Uno de los problemas que hay precisamente para trabajar con un conjunto de datos es encontrar esos datos. Evidentemente puedes buscar en Google y te darán un montón de cosas diferentes. Y por lo supuesto siempre es una buena opción buscar Kaggle. Lo que pasa es que Kaggle muchas veces lo que ocurre son conjuntos de datos excesivos o excesivamente grandes. Aunque por supuesto si consigues hacer algo puede ser bastante interesante. Y sobre todo en un entorno académico puede ser una de las mejores opciones. Yo podría costar por dos cosas. La primera de las cosas más interesantes sería trabajar directamente con un conjunto de datos abierto de alguna comunidad autónoma o de algún ayuntamiento o simplemente de alguna universidad. Por ejemplo a mí me gusta bastante DatosMadrid.es. DatosMadrid.es publica muchísimos conjuntos de datos. Muchísimos de esos conjuntos de datos además son bastante relevantes porque son datos relacionados con medio ambiente. Pero incluso si buscamos simplemente los primeros datos que aparecen. Hay conjuntos de datos muy interesantes. Por ejemplo accidentes de tráfico con implicación de bicicleta. Ese conjunto de datos te da datos como por ejemplo si se trata de un accidente múltiple, cuánta gente hubo implicada y te puedes descargar un fichero relativamente simple. Y con ese fichero relativamente simple que te descargues pues bueno directamente puedes importarlo en alguna hoja de cálculo por ejemplo como esta. Y tiene datos como por ejemplo el distrito, tiene el número total de víctimas, tiene la hora. Y a partir de ahí ya podemos crear algún tipo de flujo de datos y podemos trabajar con ellos, limpiarlo y demás. Y por supuesto eventualmente realizar algún tipo de entrenamiento de un modelo. De forma que podamos averiguar cuáles son las horas más peligrosas, cuáles son los distritos donde más colisiones de bicicleta se producen o más accidentes con bicicleta. Y también tener un modelo predictivo que nos permita ver e incluso actuar sobre el tema.